It's hard to breathe, but that's alright Hush ¿Qué onda el resto de YouTube? Los saluda su compa Adicto Salas Pinball Amigos venimos de visita a esta máquina La neta pues ya estábamos dándoles 2, 3 Si no has visto el video anterior Se pasó de lanza con este Brasil Y bueno amigos vamos a postrar 350 varos Vamos a ver como nos va Ojalá y nos vaya chido Esta vez como que lo hice en dos partes Porque ya no traigo mucha lana Y precisamente ando buscando más como que Estaba queriendo vender ahí unas cosas Que tengo ahí en mi cantón Para poder venir a grabar Porque ya nos andamos quedando sin lana Ya saben que estas pinches máquinas Es un vicio jugar estas madres Y esto no se tenía que quedar así amigos A huevo Mandamos algunos saludos Un saludo a Victor Yete A Christopher Villanueva A Chamagol Rodríguez A Simón Valeria Y a Ángel Gabriel Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cuando suba nuevo video Ya que aquí en este canal compita Subimos mínimo un video diario Y bueno vamos a darle Porque si no Se nos va a hacer noche Ya está oscureciendo la neta Como salimos tarde de chambear amigos Pues ya no nos da mucho tiempo De grabar Pues dos o tres videos Si acaso al día amigos Casi casi se fuegó mi pinche quincena Jugando estas madres Si quieres algún saludo también compita Si eres nuevo aquí en el canal Déjalo ahí en los comentarios Y claro que si Te vamos a mandar un saludo Solo apóyame con tu like Y suscribiéndote Cámara esa 14 No mames Ojalá no las viera prendido Iba a estar con madre Chingada madre Pues al parecer Creo que vamos a tener que comprar una O dos Bueno la neta no sé Cámara Ahí va chido No va chido por ese Brasil Con que entre la 15 Va a estar con madre Chingada madre Se quedó antes amigos Ni pedo Nada más porque está bien difícil Hasta la 15 Hasta allá abajo Vámonos con otro juego 6 y 9 Ay papá Ese Brasil Con el Turquía Ah pero tenía que venir A calabaciarla Esa 11 Amigos Ya saben Como siempre Estas pinches máquinas Ay papá Hasta que entró Una bonita Eso chiquita No mames Que sea la La 16 O esa bonus Chiquita A la bestia Ya estaba en ese bonus También ya Para asegurar También el Estados Unidos A huevo amigos Vamos a ver Ya prendimos también Ese pinche Turquía O Turquía Como lo ando diciendo Luego amigos Cámara Ya aseguramos Es Estados Unidos Vamos a sacar la sexta A ver si la deja bajar Ahora chiquita Ahí está No mames Chingada madre Ya se fue a empinar A la 4 Vamos a buscarla ya Ya se la mandé Muchas veces acá Y no quiso A la bestia Iba a votar Y la mandé hasta allá A huevo amigos Buenísima Nos llevamos Dos banderitas Medio hizo su pinche Movimiento bien culero Y se fue para acá Al bonus amigos Triple premio Números Banderita de Turquía Y Estados Unidos Amigos A huevo Buenísima Vamos a pasarlo Ya le pegamos A los mil créditos Ahí amigos Nos dio la 11 Y la 14 A huevos Está armando bien chingón Este video Ahora el pedo Es que nos siga dando Ese va a ser el problema Amigos Nos apretó amigos Nos apretó A ver si es cierto Ay chiquita Que bonita Esa pinche 7 De hecho amigos Si metemos la 1 Nos da la 14 Mucho ojo ahí Está perroncísimo Ese juego A la bestia No mames Cámara Ya aseguramos Es Alemania Ah no mames ¿Hasta dónde? Ay todavía Se vino a empinar Otro más Pues ni pedo amigos No No podemos sacar Los chapulines Si no la arriesgaba Ya con ese premio Otra Alemania amigos Como de que no Recuerden que iniciamos Con 700 créditos Y ya llevamos 1200 Alrededor de cuánto O qué serán 250 baros Ya de ganancias libres Chile Pa' tu taco Nada más Hijo A huevo Pues si se la voy a comprar Porque es Estados Unidos Si no hay los numeritos Todavía más amigos Esa 4 chiquita Eso es todo Vámonos por ese pinche 2 Ya me olvido Del Estados Unidos Cámara Con que se empine Estaría perroncísimo Chinga Tomás Pues ni pedo Se vino hasta acá amigos Numeritos Con ese Estados Unidos Huevo Ay wey Ya le estamos pegando Los 1300 créditos Amigos De hecho si Pero con este pinche juego Que ya estamos jugando Cámara Ya le bajó 3 banderas Amigos No sé ni por qué Pero bueno Se vino a las 6 Ah es a 13 Se hubiera metido Bien bonito La 4 Está muy bien Está muy bien Todavía A huevo Ese bonus Chinga Madre Ya se está Prendiendo Esta madre Ahora ahí va Chinga Tu madre Chiquita Vas a comprarla Porque si no También Si se mete Una Argentina Toda más chido A huevo Buenísima Ese pinche Alemania Amigos Y bueno Yo la neta Yo creo que ya me voy Amigos La neta No quiero que me vaya A bailar Toda esta lana Que ya he ganado Y ahora si amigos Que chile Vámonos Ah no Que suene amigos Y bueno amigos Mientras nos va pagando La máquina Les muestro Las ganancias Bueno amigos Como podemos ver Máquina de 5 barates Nos vemos Hasta el siguiente video Máquina de 5 barates Máquina de 5 barates